...y lo que yo les voy a leer quizá va a estar muy... ...al lado contrario de toda la ternura y todo lo que nos ha leído anteriormente... ...Teresa Suárez, ¿no? La gran Teresa Suárez. Es una realidad cítrica de mi país, así que aquí va. Le he titulado Gracias. Gracias a la vida que me regaló el mundo. Las calles donde aprendí a cuidar de mí. Donde todos los desheredados lastimamos o somos lastimados. Donde el hambre es satisfecho inhalando algunas sustancias. El frío es aislado con cartones porque nuestro hogar tiene todas las estrellas de firmamento. Nuestra familia está formada por los que huyendo de maltrato, pobreza y todo lo imaginable... ...y cogen el camino de la liberación, que solo nos abocetea una y otra vez hasta curtir nuestra piel y alma. Limpiamos parabrisas de los coches, cantamos con voces las primeras en los buses... ...mientras uno de los nuestros pasa a la bolsa recogiendo la voluntad, que en ocasiones nos es arrebatada. Somos como pececitos pequeños, enfrentando a los tiburones. Estar unidos nos deja sobrevivir. Nos defendemos o atacamos en grupos, lo que nos vale para llamarnos piraños de cuidado. Cuando las esperanzas se han esfumado y todo se torna oscuridad... ...alzamos plegarias deseando atraer una mirada de otro mundo. Unas manos que nos sostengan, un hogar que nos cobije. Aún así, damos gracias a la vida. Porque un día los ciegos verán y allí estaremos. Los sordos oirán y escucharán nuestro canto. Si servimos para despertar los sentidos, habrá valido vivir esta desexperiencia. Y haremos gracias al Eterno por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!